Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y en este día me encuentro en el Colegio Nacional José María de Córdoba Y es que vengo a preguntar a los chicos, ¿Quién besa mejor? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Acompáñenme! Y luego, ¿cómo te llamas? Einer Vargas ¿Tú? Se llama El Quiro A ver, la pregunta es, ¿Quién besa mejor, los hombres o las mujeres? Yo, ambos Pero uno así, el más potente Las mujeres ¿Por qué? Ah, porque me caen bien y son hermosas ¿Y tú? Los mismos igual Porque te caen bien y son hermosas Sí, claro, son atractivas ¿Y por qué crees que los hombres no besan mejor? Porque ellas tienen caricias, nosotros, yo no sé ¿Cómo te llamas? O Manuel en Chuncho Chuncho, a ver, Chuncho ¿Quién besa mejor, los hombres o las mujeres? Pues las mujeres, los hombres son como menores ya, o sea, ellas se apasionan más Y bueno, ellas son las que ponen como el calentón, ya, la emoción, el beso O sea, que los hombres besan feo Sí ¿Cómo te llamas? Juliet ¿Quién besa mejor, los hombres o las mujeres? Las mujeres, obviamente ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, la sensualidad que, o la sencillez de uno y todo eso Porque los hombres van enseguida Le dan duro A la loca ¿Cuál te llamas? Giselle ¿Quién besa mejor, los hombres o las mujeres? Depende, de que sí es tan bueno o no Pero a una persona, ¿quién besa más? Pues según yo, un hombre Porque yo no he besado a una mujer Entonces, por eso ¿Cómo te llamas? Juan Diego Zapata A ver, Juan Di ¿Quién besa mejor, los hombres o las mujeres? Las mujeres ¿Por qué? A ver, por ti A ver, esto es una explicación lógica Yo no tiene Ay, porque cuando... No, 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 no ¿Cómo te llamas? Isabela A ver, Isabela ¿Quién besa mejor, los hombres o las mujeres? Las dos, ¿no? Decide uno o los dos Bueno, yo quiero a los hombres porque es algo como... Ella apenas se besa a hombres ¿Cómo te llamas? Rafael ¿Quién besa mejor, hombres o mujeres? Obvio que los hombres, o sea, son más ricos O sea, más atractivo, o sea Un minuto de fama Nada más ¿Alguno más quiere? Tú, ella, ella, ella Bueno, bueno, la mía quiere Besos entre hombres y mujeres ¿Quién besa mejor, más rico, más apasionado, más sexy? Mujeres ¿Por qué? Porque las mujeres tienen como... O sea, con sus sentimientos más sensibles que los hombres, ya O sea, que los hombres son secos, son duros Sí, algunos ¿Y qué opinas del beso lingüístico? O sea, que excita mucho, ya En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Cómo te llamas? Yuleidy Montero A ver, ¿Quién besa mejor, hombres o mujeres? Mujeres Somos mejores en todo Se supone ¿Y qué? Todo en los sentidos ¿Y qué opinas del beso lingüístico? No, es muy rico ¿Muy apasionante? Sí ¿Y los hombres lo dan feo? A veces Si besaras a una mujer, fuera mejor que besar a un hombre Claro que sí ¿Quién besa mejor, hombres o mujeres? Hombres Porque sí, porque es más rico ¿Y si los hombres tuvieran barbita? ¿Te gustaría también? Claro ¿Aunque tuviera algún piojillo, algún animalito? Oye, ¿qué hago? ¿Qué te gusta más? ¿Beso de lengua o beso normal? Beso con lengua ¿Por qué? Más rico ¿Más húmedo? Claro Más sabroso Sí ¿Cómo te llamas? Jesús David Jesús David ¿Quién besa mejor, apasionadamente, lo que quieras? ¿Hombres o mujeres? Uy, las mujeres besan rico, maravilla Porque las mujeres tienen una lengua bien preciosa Y ellas son como que una diosa, si me entiendo ¿Qué te gusta más? ¿Beso de lengua o beso normalito? Beso con lengua No sé, porque... ¡Danas! ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Ya diste un beso en tu vida? ¿Quién besa mejor, los hombres o las mujeres? Las mujeres Porque, no sé, la lengua se siente como fúmeda, así ¡Madre mía, la lengua! ¿Y por qué? Se siente súper humidita Rica ¡Fresco! ¿Cómo te llamas? Kevin A ver el Kevin ¿Quién besa mejor, hombres o mujeres? Mujeres Pues porque ella, cuando besa en el silencio, así Se siente una sensación muy rica Yo no sé ¿Fabrosa? Sí ¿Y la lengüita, qué opinas de eso? Pues... No lo sé ¿Nunca nos damos un beso de lengua? No ¿De labios sí? ¿Cómo te llamas? Karina ¿Quién besa mejor, hombres o mujeres? ¿Y por qué? Mujeres Que somos las mujeres, o sea Poder femenino Exacto, mozo Beso de lengüística, lengüístico Se conoce en otras culturas ¿Quién besa mejor? Las mujeres No, no, no sé Los hombres Sí, no sé ¿Qué sientes cuando das un beso lingüístico? Rico Rico ¿Quién besa mejor, hombres o mujeres? Yo ¿Y por qué beso está mejor? Pregúntale a las chicas ¿Qué se siente dar besos de lengüística? Rico Suave Fresco Suculento ¿Cómo te llamas? Juan A ver, Joan ¿Qué te gusta más? ¿Beso femenino o tú besas mejor que ellas? Yo beso mejor ya A ver, dame tu razón Explícame aquí enfrente de todos Ah, porque yo soy el mejor ya Nada más porque sí Yo soy el mejor Ah, yo soy el mejor ya Yo debería ser presidente Beso lingüístico, ¿lo has dado? No No se ha dado la oportunidad No, no he besado nunca Nadie te la cree Entonces, ¿por qué dices que tú besas mejor si nunca has besado? Ay, por eso ya Porque me he besado yo mismo Soy el único Soy el mejor ya ¿Cómo te llamas? Ronaldinho ¿Qué? Ronaldinho A ver, a ver, a ver ¿Cómo? Me llamo Ronaldinho A ver, Ronaldinho ¿Quién besa mejor, hombres o mujeres? Claramente las mujeres Ellas tienen más pasión que los hombres ¿Qué te hace pensar eso? Mi mamá siempre me lo ha dicho ¿Y tú has besado a alguien? No, por ahora no ¿Por qué? Estoy muy pequeño ¿Qué edad tienes, Ronaldinho? 12 años No, está bien, Ronaldinho Todo perfecto Chócala ¿Cómo te llamas? Andrés Borges ¿Quién besa mejor, hombres o mujeres? Mujeres Porque ella me besa bien ¿Qué tan bien es? Uy, besa súper bien ¿Qué eres de qué estudia? Mi novia ¿Tu novia? ¿Cómo te llamas? Saray A ver, Saray Aquí tenemos una pareja de novios Novística ¿Qué tal besa él? Excelente A ver, a ver si me pelea ¿Quién besa mejor, tú o ella? Ella ¿Y tú? Él ¿Tú también te das tu crédito? ¿Y el beso lingüístico, cómo lo da él? Excelente Maravilloso Tú no le dejas babitas a ella Bueno, muchísimas gracias, chicos Tengo una relación Excelente Y bueno, chicos Olvidé grabar el final de este video Pero no importa Espero que les haya gustado muchísimo este video Y denle like, suscríbanse Y denle a la campanita Para que puedan recibir más notificaciones de mis videos Bueno, chicos Nos vemos A la próxima Chao, chao